hola mis queridos malacatuns como están espero que la neta estén bastante chido yo estoy bien y pues en esta ocasión no quería que pasara la fecha decembrina de navidad de natividad bueno sin desearles una muy feliz navidad y esperar que nos sigamos viendo el próximo año así a través de los vídeos o a través de pues no sé de algún podcast o de algo que se nos cruce por ahí bueno pues vamos a estar mucho en contacto de verdad les mando un abrazo fuerte este un beso y un arrumaco también porque no un arrumaco navideño bonito sabroso calientito no entonces este por favor portense mal pero cuídense bien y sonrían que todavía es gratis yo soy arrisque porque les dejo mis redes sociales y por ahí este pues también debemos el vídeo de fin de año para el nuevo 2014 así que habrá que estar muy pendientes nos vemos hasta la próxima que estén súper bien y si no no me borro por hoy nos vemos bye bye